Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, en el canal de Sol 106.5, en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro gran amigo Augusto Bravo, doctor, politólogo, historiador, y que además es el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nuestro dilecto y querido amigo Augusto Bravo. Muy buenos días, Bravo. Aquí vamos a hablar de todo, 19 de marzo, un día memorable en nuestra independencia. Buen día. Sí, muy buenos días. En el último sábado de invierno. Ah, sí. Estamos frente al equinoccio de primavera. O sea que aquí en República Dominicana hay dos estaciones del año, que son verano e infierno. Sí, sí. Siempre hace calor al año terreno. Como decía el famoso slogan, aquí siempre hay primavera. Ah, bueno. En una emisora, sí es. Bravo. Pero será en Jarabacoa ese emisora. En Jarabacoa. Donde siempre... Nadie supo, nadie supo por qué era eso. Jarabacoa, en contancia. La desaparecida H y Z, decía eso. Sí, sí. Donde siempre hay primavera. Y el agua es vida, no la desperdices. Felices. Exacto. Bravo. Hoy se cumple un aniversario más de la batalla, 19 de marzo, que quizás pasa desapercibido. No oigo los medios hablando de eso. Ya no es noticia. Pero fue la primera gran batalla de nuestra independencia, tengo entendido, ¿verdad? Así es. ¿Cuál es la importancia de eso, de esa primera batalla? Y si es verdad que nos enseñaron eso cuando pequeños, nos hacían como una historieta, una historia épica. ¿Cómo fue eso, Bravo? Sí, sí, sin lugar a dudas, esa es la primera gran batalla. Hubo enfrentamientos, evidentemente, en Fuentes Rodeo y otras escaramuzas que se realizaron previo al 19 de marzo. Sin embargo, está la que define, consolida, reafirma nuestra condición de dominicano. Le decimos gran batalla porque en el sentido estricto, si nos vamos a otros lugares del continente americano, vamos a ver que fueron acontecimientos bélicos extraordinarios. Pero términos proporcionales. Proporcionales, pero como se trata de este territorio, los historiadores todavía no cuantifican cuántos habitantes tenía la República Dominicana en ese momento. La cifra que podemos entender como muy válida es 150 mil habitantes. Es decir, que constituyó un ejército de 3 mil personas, una proeza. Lo importante es el valor, el arrojo, la entrega, la dedicación y la fe que ya la parte este de la isla, es decir, los dominicanos, tenían en consolidar su independencia. Todo ese proyecto de nación que se viene configurando durante varios siglos, ya encuentra una forma para organizarse. Y justamente a la noche del 27 de febrero de 1844, lo que se proclama es la República Dominicana. Entonces, surge el Estado Dominicano en ese momento. Porque la nación es un proceso, que lo veremos más detenidamente, para poder comprender y explicar esos acontecimientos históricos. Tienen otros elementos, que no necesariamente, muy diferentes a los del Estado. Varios componentes. Es simplemente cuando una nación se organiza políticamente, surge el Estado. Y el 6 de noviembre, lo que surge jurídicamente al Estado. Ya, materialmente, el 27 de febrero, jurídicamente. Entonces, la batalla del 19 de marzo es lo que establece y reafirma que sí, que somos dominicanos. Y esa es la gran importancia que tiene. Para nosotros es muy significativa, de mucha importancia. Porque ya es decir que somos y estamos en eso. Porque ya hubo un enfrentamiento de un pueblo que luchaba por su independencia, su soberanía, y un Estado que se negaba a despojarse de este territorio. Para no confundir, ¿verdad? Y establecer que el Estado haitiano, en ese momento, fue que llevó a cabo la invasión haitiana. Porque es importante, no pueblo haitiano, el Estado. En este caso, por Charles Hera, presidido por su situación geopolítica. Y eso es que tenía en ese contexto. Entonces, para eso, hay que ubicarse en el contexto. Porque en la historia siempre es importante el contexto. La visión que tenemos del pueblo haitiano hoy, no es la misma que se tenía, ni del pueblo, ni del Estado haitiano, en ese contexto histórico. Recuerden que para 1822, toda la zona fronteriza, y gran parte del Cibao, y otros sectores, su principal mercado era Haití. Su principal mercado era Haití. Y Santo Domingo Oeste, siempre fue un mercado muy atractivo, desde el siglo XVIII. Las famosas rebeliones de los capitanes. Es lo que está implicando la lucha de ese mercado, por mantenerlo. Cuando en el 1822, llega el presidente haitiano, y se toma la parte este, pasamos a ser una nación oprimida dentro de un Estado independiente. Y es un elemento fundamental que debemos resaltar ahí. Pero, ¿por qué ha recibido? Porque hay sectores de la parte este, que ven con agrado simpatía, de que las medidas de la implementación que se establecieron en ese proceso revolucionario, se desarrollaran en la parte este. Posteriormente, evidentemente, esa dictadura que se convierte en ese gobierno de Waijer, que cae en decadencia, sin lugar a dudas pierde su legitimidad, pierde simpatía en el territorio de la parte este, y se va dando todo ese proceso. Es un punto muy importante en nuestra historia. A partir de ese momento, evidentemente, con la llegada y la medida establecida, que afecta tanto a sectores dominantes como ateros, y sectores vinculados a la Iglesia Católica, van a formar y constituir toda una ideología en contra de aquellos que afectaron sus intereses. O sea, que la Iglesia Católica tuvo mucho que ver desde el principio de la dominicanidad. Por supuesto, y en ese momento histórico. Fíjense, si usted busca las medidas sociales y económicas que se establecieron por parte de Bolleo, en la zona este de la isla, afectaron sin lugar a dudas. Bueno, prácticamente todos los grandes ateros emigraron. Otros se establecieron, pero también se quitaron privilegios que tiene la Iglesia Católica, porque se implementaron las medidas del Código Napoleónico que propugnaba por un Estado laico, entonces se vieron afectados, y ahí se va a establecer. Ese es el punto de partida, entre otros factores que se van a establecer. Luego, ya para 1844, existía un grado de conciencia en el sector de la población, sobre todo la clase media, la clase media urbana, que por la característica propia de la formación social dominicana en ese contexto, pues no era la mayoría, ni tenía el arraigo, ni la sustentación suficiente, frente al grupo de los ateros o conservadores que durante siglos había sido el sector social por excelencia de la sociedad dominicana. Recientemente vi un trabajo de una historiadora que se me ha ido el nombre ahora. A nivel documental, ella hizo unas búsquedas de los documentos de la época de la ocupación haitiana, donde ella establece que algunas de las medidas, por ejemplo, el uso del francés obligatorio, ella hizo una investigación en las notarías, en los archivos notariales, y ella descontruye, o intenta, no descontruye nada, sino que lo que dice es que hay documentación que prueba, o que puede ser evidencia de que no era, por ejemplo, el uso del francés, que no era obligatorio en el tema judicial, porque habían actas de audiencia que estaban en español, que había documentación redactada en español, que habían compras y ventas de ganado entre haitianos y dominicanos. O sea que, ¿cuál es la valoración? Todo lo que tuve derecho hasta hace poco, o todavía sigue, le dan traducción, una traducción, no le dan francés. Sí, claro, no, no, claro, claro. No le dan francés porque eran los cónicos napoleónicos. Sí, por supuesto. Y los grandes tetos, los hermanos más... Sí, sí, eso es una cosa, pero lo que yo me refiero es que, en teoría, todo lo que, o por lo menos a nivel escolar, eso es lo que se enseñaba. Claro, por supuesto. Que el frasero obligatorio en todas las áreas, que bueno, que prácticamente no había actividad comercial ni civil entre los habitantes de este lado, porque todavía no era modo americano todavía, y nuestros invasores haitianos. Entonces, a nivel documental, parece que hubo una cierta convivencia en algunas áreas que después se tradujo en una alianza sociopolítica que debieron el movimiento independentista. Por supuesto. En esa alianza que usted establece, acuérdate que en el 1843, cuando de las mismas entrañas del gobierno haitiano se da el desbloqueamiento de Boyer, ya lejera, entonces ese movimiento de la reforma fue con el concurso de los dominicanos, y la gran estrategia planteada y desarrollada por los trinitarios, encabezada por Juan Pablo Duarte, y Sánchez estuvo de delegado, y jugó un papel estelar en ese sentido. Es decir, que se unificó o se vincularon con sectores progresistas en ese momento de la sociedad haitiana. Eso, sí, eso es lo que yo, eso entiendo. pero el tema es delicado, tú sabes que culturalmente no estamos... Y ahí voy. Las pasiones se mueven mucho, y nos falta demostrar algo, usted está hablando que es fundamental en la historia. Documento. Documento. ¿Por qué el documento? Porque el documento es, las explicaciones que usted da son las que le van a dar la objetividad a lo que usted plantea. Si no puede usted como historiador, o haciendo una explicación histórica, demostrarlo, es decir, ser el objetivo con la documentación correspondiente o con las evidencias correspondientes. Uno casi que especula. Especula, en ese sentido. Y la especulación está... Y la especulación se da... Influida por la creencia, por la preferencia, por todo. Sí, cuando intentamos hacer entonces una interpretación de los hechos. Exacto. O sea, a interpretar los hechos... Empírica. Y no darle la sustentación, porque creen que una interpretación era ligera. Para usar un término, una interpretación debe estar basada en las evidencias. Claro. Es una traducción. O sea, interpretar es traducir. Pero con rigor científico. Con rigor. Con rigor científico. Con las evidencias. Exactamente. Y la metodología. Por supuesto. Utilizando el método. Y ahí voy. Yo quiero tratar el aspecto, porque también aquí veo que hay un componente racial que aparentemente no estaba presente en la ocupación, en la época de la ocupación haitiana. O sea, ¿hay algún acontecimiento, o algún periodo, o algún momento en la ocupación donde esto se vuelve un tema de relevancia? El tema racial. Sí, mire, la independencia de Haití, que es la segunda que se produce en el continente americano, y la primera y única revolución anticlavista triunfante en la historia de la humanidad, por la situación geopolítica, no podían permitir que un Estado esclavista estuviera ahí en la frontera. Por consiguiente, tiene que tener una acción. Entonces, la geopolítica, la conciencia geográfica de un Estado, y debe estar en ese sentido, y hay accionar. Por eso es que se recibe a la tropa de Boyer, que en ese momento, y tiene que ubicarte en el contexto, era unificador de la parte oeste, y ahora unifica la parte este de la isla. Entonces, eso es importantísimo verlo ahí. Ahora, ese gobierno degenera. Entonces, partiendo de esa premisa, no fue una invasión. No. Ahí está. Por eso es lo que se dice. Exacto. Por eso vamos a hablar después de separación. Exactamente. Aunque lo podemos usar como sinónimo de independencia. Entonces, es un hecho muy particular, muy particular, que en la lucha por la independencia, nunca dos pueblos de América se enfrentaron, solamente en este territorio. Porque fueron... Si nadie se independizó de un vecino, sino de un tramar. Eso complica más el asunto, porque es un tema muy particular en la historia dominicana. Entonces, por eso es un problema histórico y cultural. Luego, con el proceso, se agudiza y se dan ciertos matices. Fíjate que una cosa es en el discurso y otra es en la realidad. Claro. Entonces, eso hay que sentarse a verlo. Una cosa es la postura ideológica oficial o de sectores que mantienen una posición prohipánica. La narrativa. Y otra es en la cotidianidad. Sabemos que hay diferentes sectores de la población dominicana que recurren a la población haitiana con un enfoque diferente al discurso. Y lo puede haber en la agricultura, en la construcción, en el comercio. En el transfronterizo. Todo. Entonces, esos son matices que debemos de sentarnos sin quitar, evidentemente, los prejuicios que pueden existir de manera individual por alguna experiencia determinada. Tú mencionabas, Eliseo, esa historiadora de la obra que yo me quedé buscándola también, Anne Heller, que hizo una obra que se llamaba Soñamos Juntos, Nosotros Soñamos Juntos, refiriéndose a Haití y República Dominicana, que trata de cambiar la concepción que se tenía de que hubo una invasión y que hubo una guerra de independencia. Ella trata de demostrar a través de documentos que lo que hubo fue una lucha en contra de la esclavitud. Y retorciendo los datos y de manera muy audaz que lo hablamos en un momento en este programa, trata de utilizar los términos en boga de estos tiempos, que era el asunto de la víctima y el asunto de la esclavitud. Vamos a decir, el fenómeno de la ocupación y separación de Haití millennial. La versión millennial de ese contexto en donde se supone que incluso por el título que soñamos juntos, We Dream Together, ella trata de hacer ver que lo que hubo fue una lucha en contra de la esclavitud. Y hecho para el mercado norteamericano. Para el mercado norteamericano cuando en República Americana la aparición del estadio de esclavos era nulo. O sea, no había esclavos en ese momento. No sé si me puede corregir el doctor Bravo. Había esclavos en el momento de la independencia en 1844. No. Porque la principal medida social tomada por Vallejo fue la abolición de la esclavitud. Estuvo que abolida dos veces. Creo que el único territorio de América que había que abolida dos veces. Tusen la abolió en el 1 y después fue ayer en el 22. Fue la abolición de la esclavitud. Entonces que trajo un beneficio. Se estima alrededor de 10.000 esclavos existentes en ese momento. Que es un sector social. Pero hay otro sector muy cercano que cuando son hombres libres son mulatos que pueden ser canos y también se agrega esa parte de ahí. Y por eso hay un sector que la ve con buenos ojos pero hay un sector perjudicado. Claro. Perjudicado. Entonces eso es interesante de la historia que hay que sentarse a analizar por qué entonces existía esclavitud en rigor sí existían pero una esclavitud patriarcal atípica fuera fuera era prácticamente una manumisión era una esclavitud en algunos casos relajada vamos a decirlo como señala la profesora César de conveniencia si la profesora César trabaja muy bien ese tema y una esclavitud sí eran esclavos pero eran de la casa eran de la casa pero no se da para recorrer la famosa teoría por marxista ¿verdad? que siempre fue en boga pero que sirve para ilustrar no se da por la voluntad de los españoles que eran más buenos que los franceses sino por la forma como se producía entonces en la parte este de la isla se quedó entonces la actividad ganadera el acto ganadero prevaleció pero el acto era una gran extensión de territorio dedicada casi exclusivamente a la crianza de ganado pero a ganado extensivo por consiguiente poca mano de obra poca mano de obra en el campo y el esclavo no tiene que estar atado ni sometido para cuidar el ganado por eso por eso menciono lo de la manumisión porque prácticamente era voluntario en muchos casos aunque pertenecía y era comprado a un amo porque eso es lo que caracterizaba esa formación social sin embargo en el campo en el acto que compartían el mismo espacio comían lo mismo comían lo mismo y hasta dicho eso de paso el amo se casaba o embarazaba a la hija del esclavo eso es fomentando la igualdad no porque no había lo ponemos así verdad un poco para que vean cómo se fue dando este el sincretismo el contenido social la pobreza los unió era una pobreza horizontal que afectaba a todo el mundo para que la radiovivencia pueda escuchar rompe la diferenciación social ustedes no vivieron tanto esa experiencia yo la viví un poquito más el malecón fue un gran espacio social ahí convergíamos todos y cuando cruzábamos tal vez a la principal discoteca de ese momento nadie tenía una presión social porque nadie había un vehículo lo de Ciudad Nueva a pie lo de Villafrancica a pie y todos los sectores iban a pie al malecón de hecho ustedes todavía en su época de los años 80 que estaban pequeños me dían que no sobraba parqueo no había vehículos cualquier joven se paraba en la independencia y ese vehículo de la independencia iba obando lo mina parque independencia y no había una presión 24 horas el transporte entonces socialmente no había una diferenciación ni por la montura como dicen el código nuevo ahora ni por la mentimenta ni por lo que se consumía la famosa marca de Juan del 80 todos la consumíamos no había una distinción entonces la brecha aunque habían ricos y pobres pero la brecha no era tan tan amplia y nadie vivía en un piso octavo ni noveno era un cuarto piso acuérdate un cuarto piso era lo más alto el pejado era el techo de la casa de un piso creo que usted que vivió cerca Polanco nosotros nos quedamos así sorprendidos viendo la torre de gas y hoy nos la miramos y en el Huacar fue un acontecimiento 14 pisos fue lo más grande que hubo aquí nos mareábamos cuando veíamos eso por consiguiente eso para explicarlo en estos términos en este contexto histórico la diferenciación social aunque había amos y esclavos prácticamente era desistente no pudo haber sido una causa la esclavitud no pudo haber sido una causa de la separación porque no había esclavos no había aunque si tenga el papel pero era usted mencionó un tema y con relación a la monomisión hubo amos que permitieron que los esclavos trabajaran para su monomisión estaban quebrados exactamente ve y trabaja por allí ve y trabaja y búscatela y tráeme algo es interesante porque ese mecanismo es el que ha dominado durante toda la historia esa mentalidad que nosotros tenemos de relajación hacia los compañeros y hacia el otro yo lo que quiero saber de donde surge eso que hoy se interpreta como racismo que es realmente anti-haitianismo perfectamente y esa relación y de los negros y de los blancos que después vamos a hablar después de la pausa del estudio de la percepción de la auto percepción dominicana exacto pero antes pero antes antes de eso usted mencionó algo interesante de la independencia haitiana que es un proceso histórico que ha sido ninguneado sistemáticamente por la historia universal o sea eso no se le ha dado el nivel ni las dimensiones como decía Orwell en 1984 eso es como con un lo lo como había un concepto que usaban que era como que lo lo desintegraban lo evaporaban a la gente lo evaporaban a la gente entonces lo que yo quería decir era que lo único que que se maneja de este lado de esa independencia es que los negros mataron a todos los blancos en Haití como si como si los negros los de color hubiese sido una estructura homogénea ideológicamente o como si los blancos hubiese sido una estructura homogénea también habían blancos habían blancos que eran antieclavistas y negros que eran eclavistas también o sea había de todo y habían blancos que se definieron negros exacto es importante trabajar contextualizarlo contextualizarlo y uno siempre está desentrañando y explicando la cosa por la función uno de orientador y educador se proclama la independencia en 1804 en Haití pero frente a quien a Francia a Napoleón es una década después que los ingleses derrotan o esa alianza derrota a Napoleón sin embargo Napoleón pierde aquí su ejército pero que decimos fue la fiebre amarilla los moquitos y la cosita no es verdad que fue derrotado por un pueblo fue derrotado pero también pierde en Rusia el frío como Francia está en el Sahara que el frío de este año para ellos de hecho en el Sahara los franceses ganaron de hecho cuando pierde frente al pueblo ruso o frente en la Santilla fue el frío o fueron los moquitos pero cuando es con Wellington ahí ganó Wellington vayan tejiendo eso vamos a entrar en eso y resulta Napoleón el chiquito pero si tú lo mire con Wellington va bajito pero tú crees que uno tiene siete pies fíjate todo eso la historia lo interesante como bueno todos sabemos que el principal aparato ideológico del Estado es la escuela y a través de la escuela se enfrentan los programas que el Estado considera por eso el programa nacional el nuevo ahora el nuevo enfoque por competencia todo eso está la política de género la política de género la educación sexual como el Estado trabaja eso dependiendo de los intereses que existen en una ciudad determinada en una época el prohispanismo pues fue abasallante en ese sentido y de ahí entonces se va tejiendo todo eso porque no surge de la noche a la mañana claro es un proceso de matices que lo vemos hasta el día de hoy yo sé que vivimos en Santo Domingo siglo 2022 le puse el ejemplo que parece muy sencillo ahorita yo iba a cualquier discoteca como si nada ya yo entiendo que hoy la sociedad exige código de mentimenta cualquier espacio porque yo estaba en otro lugar y exigen código de mentimenta yo estuve fuera una vez en Europa a un lugar italiano me paré de una mesa para otra se me olvidó que estaba en un lugar que hay un código para eso sentí la mirada extraña pero esta facita porque a mí me era así con la persona que estaba a mi lado ten cuidado que nosotros los latinos o nuestro color con frecuencia no vienen a estos lugares por lo siguiente no te has acostumbrado esta mosca porque no es costumbre eso o somos príncipe africano o estamos digo yo es un negocio mal habido entonces por lo siguiente ya yo aprendí que aunque vaya a cualquier comida rápida me van a preguntar para cuántas personas y por qué me preguntan para cuántas personas ya me explicaban que hay un código para establecerlo si hay 30 mesas y hay 6 camareros te van a ubicar para que te vayan atendiendo exactamente yo tengo costumbre entraré aquí a cualquier lugar y me senté aquí que yo voy la primera silla aquí que yo voy no pero también y si soy habitué esa mesa es mía sí pero aquí la gente va al play con la butaca numerada se siente donde no es se siente donde no es porque está donde al lado de fulano pero bueno tenemos que ir a una pausa y cuando volvamos vamos a tocar este y otros temas esto es para eso van a darle cambio mante